Se llama en las grabaciones de la Maños de la Sierra, ya conocida también, se llama Querer y Perder, con eso empezamos el pequeño popurrí. Está muy buena la pieza, me llega, me llega. ¡Ahí le va! ¡Ahí no más! Toma morir soniera, un saludo de este por acá. Cuando te conocí La vida me enseñó Que caracueta ser feliz y el precio es ser Saber que es feliz Así no lo veo Cuando te descubrí Que su macho no ha ido Y él es mejor querer Y después perder Y él nunca me quería Yo sé donde tú estés Te recordaré Y mi vida soy mío Ok